Oye, Jotaro, ¿qué escondes bajo ese sombrero? No estoy orgulloso de mostrar esta cicatriz Vaya, ¿con qué era eso? Parece que ahora vemos parejo Eres un estúpido, Polnare ¿Qué jodidos te pasó? Simplemente desapareciste después de lo de Italia A veces cuando cierro los ojos No veo nada Loca historia, te la cuento luego Pero, aquí sí tengo una cicatriz algo enfermiza Tenemos cicatrices que hacen juego ahora En el mismo ojo Supongo que una cicatriz no está nada mal Maldito perro sucio Ya te echaba de menos Oye, mira Tienes una cicatriz como todos nosotros ahora Sí Hasta pareces un guerrero, Jotaro Hola a todos Tenía tanto tiempo sin verlos Ya los extrañaba Cáteo, la cual según la época Tienes una cicatriz no está Tienes una cicatriz no está Tienes una cicatriz no está